Vídeo rápido con dos informaciones del Barcelona. Empezamos por una gran noticia de Rafinha. Rafinha quiere que su futuro pase por el Barcelona, el equipo en el que desea militar la próxima campaña. Los despachos del Camp Nou estaban en alerta por un nuevo acercamiento del Liverpool que ha quedado en nada, pues, como indica el diario Sport, el brasileño ha dejado claro a los ingleses que prefiere unirse a la fila de Xavi Hernández. De hecho, lleva teniendo un acuerdo salarial con los de la ciudad condal desde marzo. Esta situación es muy positiva para los culés, pues significa que Joan Laporta, presidente, ha podido cerrar un consenso en lo referente a sus emolumentos a pesar de lo comprometido del panorama financiero que tienen que gestionar. Evidentemente, esto no hace superiores a los catalanes sobre los representantes de Anfield, que tienen mimbres monetarios para lanzar presupuestos muchos más jugosos. Pero, a pesar de ellas, el atacante se mantiene a la espera del proyecto catalán que podría vivir una temporada muy distinta a la que acaba de terminar con refuerzos y con su entrenador en su puesto desde el principio. Por tanto, Rafinha, que solo piensa en el Barcelona, un caso muy parecido al de Robert Lewandowski, vamos con una segunda noticia en este caso de una posible salida de la que se está hablando en Can Barça desde hace ya varios días, la del centrocampista holandés, Frenkie de Jong. Al culebrón de Frenkie de Jong se le siguen escribiendo más capítulos, desde su llegada al FC Barcelona en el 2019. La presencia del neerlandés nunca estuvo bajo discusión. El futbolista era considerado intocable en el seno de la entidad catalana que lo veían como el futuro del mediocampo del equipo. Sin embargo, la delicada situación económica de los azulgranas les obliga a hacer caja durante el verano y el centrocampista sería el gran candidato para dejar las filas culés. En este escenario, varios de los clubes más grandes de Europa han entrado en la carrera por el ex centrocampista del Ajax. El que más interesado ha estado en el 21 ha sido el Manchester United, cuyo nuevo entrenador Eric Ten Hag ya tuvo bajo sus órdenes al neerlandés en su etapa en el Amsterdam Arena y fue quien mayor rendimiento le sacó al jugador. El técnico tulipán estaría encantado de volver a contar con el futbolista en su equipo y querría aprovechar la revolución que esperan realizar en Old Trafford para sumarlo sus filas. Los Red Devils estarían dispuestos a ofrecer una suma que oscila entre los 75 y 85 millones de euros, cifras que en las oficinas del Camp Nou gustan y mucho. No obstante, la operación se antoja muy complicada ya que De Jong se ha mostrado resistente a poner rumbo al teatro de los sueños. La prioridad del mediocampista es seguir vistiendo la camiseta azulgrana y en caso de verse forzado a salir, prefiere que sea a un equipo que dispute la Champions League. Pues bien, muchas informaciones han asegurado que los británicos ya estarían en conversaciones con el Barça para llevar a cabo la contratación, pero fuentes fiables del club han desmentido dichos rumores a través del diario Mundo Deportivo. Según el medio de comunicación, los dirigidos por Ten Hag no le han hecho llegar ninguna oferta a los barcelonistas quienes, de hecho, no cuentan ninguna oferta por alguno de sus jugadores sobre la mesa. Dicha información despierta las dudas de propios y extraños, ya que en las últimas horas el nombre de Christian Eriksen ha sonado alrededor de un posible fichaje por los mancunianos, lo que significaría que estos se están replanteando la incorporación del neerlandés. Por otro lado, y pese a que los dirigidos por Xavi Hernández están abiertos a negociar por Frenkie, estos cuentan con el jugador y no verían con malos ojos su continuidad. El tiempo será quien dicte sentencia, pero la situación del centrocampista apunta a ser una de las novelas del mercado.